Hola a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Zara, vamos a seguir con la nueva colección que ya sabéis que os estoy enseñando en los vídeos, estas camisetas que han llegado nuevas en marrón, luego tienen esta en azul, la manga es diferente, como podéis ver un poco más cortita también la tienen en blanco y en negro. Luego han traído también este modelo que como podéis ver la manguita es un poquito más larga, tiene volantes y bueno, estas tienen un precio de 12,95 y por lo que veo tienen también nombreras, bueno la tienen también en negro y a ver en qué más colores hay en blanco que me voy a pasar por aquí para ver si desde aquí la podéis ver mejor bueno de momento estoy viendo estos dos colores y la de rayas. Bueno y aquí tienen una serie de vestidos que vamos a ir viendo satinados como por ejemplo este en color negro que tiene un precio de 29,95 también tenemos alguno por aquí de escote en pico con este estampado, bueno pues en color azul, perdón a 29,95 y luego tienen este satinadito en color verde también a 29 y luego tienen este por aquí con este estampadito a 39. Bueno y llegaron un montón de tejanos también de la nueva colección de Zara para 2023 en diferentes colores, lavados, en beige, en blanco, por aquí vemos también que han llegado estos chalecos cruzaditos, tienen un precio de 29,95 en color camel y os paso a enseñar esa sudadera que me habéis visto ya en más de un look que he hecho de Zara a 25. Luego veo por aquí también este pantalón es como aterciopelado en color camel. Bueno otro día no sé quién me preguntaba que si tenían artículos de piel por supuesto en Zara podéis encontrar por ejemplo esta bandolerita, las chaquetas, cazadoras, muchísimos zapatos ¿vale? para que lo sepáis que por supuesto tienen. Jersey escaladitos como por ejemplo estos que tanto se van a llevar a 25,95, estos vaqueros rotos a 29. Mirad que mona que es esta blusita en blanco y bueno luego como veis lleva ese bordadito en color negro. Tiene un precio de 29,95. A ver qué más vemos por aquí. Bueno minifaldas vais a encontrar de todo tipo está con cinturón, veo también por aquí algún vestidito de escote en pico y bueno pues con este estampado de flores que tanto vamos a ver. Y este conjunto me parece muy chuli con las blusas que me gustan a mí y bueno pues un chaleco y esta falda vaquera que la tienen también en azul. He ido por aquí porque antes he visto a una chica que se estaba probando un pantalón verde que se ajusta del tobillo y lo quiero ver bien porque ese estilo a mí me gusta mucho. Tenemos por aquí estas sobre camisas a 25,95. Esta blusita que como veis bueno pues lleva esos fruncitos en color verde. Tiene un precio de 25,95. Este jersey que me gusta muchísimo. Mirad qué mono es, qué finito. Y justo las mangas, el puño como me gusta, fruncito a 22,95. Y estos son los pantalones que le he visto a la chica que quedan. O sea, monísimos con bolsillo y luego se ajustan el tubillo a 35,95. Bueno, qué monos esos pendientes. Ahora me voy a acercar para que los veáis. Luego este vestido. Me ha parecido verlo en más colores, en más estampados. Mirad qué bonitos los pendientes. No me digáis que no. Qué monada, qué monada. Me gustan mucho. Luego tenemos este jersecito por aquí calado. Vamos a ver el precio. Bueno, sabéis que os digo todos los precios o la mayoría porque en un vídeo una vez se me ocurrió no decirlos y madre mía, me lo recordasteis mucho tiempo que no había dicho los precios de ese vídeo. Y es que hice una prueba y digo, hoy no los voy a decir, solo vamos a limitarnos a ver la ropa. Pero yo entiendo que os interesen tanto los precios. Por supuesto, faltaría más, ¿no? A todos nos interesan. Bueno, tenemos por aquí otro vestidito también en verde, estampado. Bueno, en estos percheros vemos que tenemos camisetas a ambos lados. Tienen un precio de 6,95. En el lado derecho las vamos a poder encontrar de cuello en pico, en diferentes colores. Y aquí, bueno, pues tenemos un cuello redondo, ¿vale? Tienen el mismo precio, ¿eh? Las tienen en diferentes colores y por lo que estoy viendo también estampadas. A veces es verdad que de una prenda nos gusta el estampado, ¿verdad? Bueno, pues Zara nos ofrece aquí las dos opciones que tienen con ese mismo estampado. Y sería la blusa por un lado y el vestido, que sería este también cortito y que tiene un precio, vamos a ver, de 29,95. Bueno, por aquí tenemos zapatos destalonados, los que me probé el otro día con lazos tejanos de muchos colores. Con estas cazadoras ya os digo yo que no os vais a mojar y las han traído en tres colores, con capucha. Tienen esa, luego tienen esta en verde, que me encanta, y la rosa. Otra cazadora encuentro por aquí. Esto es un abriguito. Yo creo que es de piel. También tenemos por aquí más minifaldas. Anda, que no han traído minifaldas, ¿eh? No os podéis quejar. De verdad, de todos los cortes. Luego tenemos por aquí un vestido también, bueno, pues con un print animal, como estamos viendo, en diferentes colores. Bueno, qué monísimo este jersey de puntito, de cuello bobo. Me gusta mucho también, 22,95. Seguimos con un trench por aquí, que tiene un precio de 69,95. Y continuamos con esta chaquetita, y creo que detrás está el jersey, ¿eh? Ah, no, es una chaquetita, ¿no? Es un jersey de cuello en pico. Ahora tenemos uno de cuello redondo por aquí, que os voy a enseñar también, por si os gusta más esta opción. Bueno, pues tienen un precio de 22,95. A ver, continúo con el mismo estampado que hemos visto anteriormente del vestido. Bueno, pues que sepáis que tienen una falda por aquí también. Bueno, por aquí sobre camisas. Tenemos esta, por ejemplo, en color camela, 22,95. Y la podéis también encontrar en este verde agua, que tanto vamos a ver en qué. Es tendencia también, absoluta. A ver, ¿qué nos encontramos en este percherito? Bueno, pues estas camisetas de rayas. En este caso, bueno, pues esta con las rayas azul. Luego esta en gris. Son como jersecitos de punto. Yo pensaba que era más camiseta de algodón. Bueno, y luego tenéis esta diferente. Bueno, este es el jersey que me compré el otro día, que ya os enseñé en el haul, que tiene un estampado muy bonito. Tiene un precio de 29,95. Por aquí continuamos con más camisas. Estas son oversize y tienen un precio de 25,95 para continuar con estos jerseys de punto. Los vais a encontrar en unos cuantos colores. Están muy bien, ¿eh? Quedan súper bien. Con una camisa de bajo, genial. Luego tenéis esta chaqueta, que bueno, pues como veis también tiene un estampado de flores y esta vez es en verde, naranja, en rosa. A 29,95. Algún pantalón blanco que nunca viene mal, tanto ahora ya, en otoño e invierno, en primavera, en verano, da igual. Y en la banda que tanto vamos a ver en la próxima temporada. La cantidad de camisetas cortas, diferentes, que podemos encontrar en Zaramia, va siempre muchísimo la atención, ¿eh? A 12,95. Las tenéis en blanco, luego las vais a poder encontrar en camel y en negro. ¡Ay, qué monos si son vestidos, ¿no? Estos de Cuyo Perkin, qué monos, con bolsillos. Ah, pues tienen un precio genial a 19,95. Muy bien, en gris marengo, en gris claro. Y luego tenéis este por aquí. Bueno, tenemos por aquí camisetas que han llegado también de la nueva colección, en diferentes colores. Tienen un precio de 15,95 en verde, en negro. Luego tenemos esta en blanco por aquí. Yo la tengo del año pasado y la negra y en azul. Bueno, os decía antes que había muchas camisetas, ¿eh? De malga corta, esta por ejemplo en blanco. Luego tenemos esta por aquí en base. Estas creo que tienen un precio de 7,95. Es que ya había visto la blanca, luego la negra y luego esta en color gris. Por aquí os enseño el outfit con, bueno, pues esa camisa de chorreras, el pantalón, las botas. Y a ver si me puedo meter aquí. Que quiero que veáis bien, bueno, pues este abrigo verde. También tenemos esta camisa, ¿verdad? Esta blusita que nos traslada ya a otra época. Me encanta, estilo, bueno, pues más romántico, ¿no? A 25,95. Luego tenemos por aquí, a ver, aquí es el vestido. Es que de este estampado ya he visto alguna que otra cosita. Por aquí es una blusa, ¿eh? A 25,95. Me ha parecido ver también el vestido. Luego tenemos este gris con aplicaciones joya, como estáis viendo. En gris clarito, muy mono, ¿eh? También vamos a ver el precio. A ver, a 22. Por aquí los vestidos que os enseñé el otro día. Me probé el rojo. Tienen un precio de 19,95. Y si os gustan, los vais a poder encontrar en ese rojo. Luego este, que sería el camel. Como veis, son drapeaditos. Luego tienen este también. En color negro. Muy monos los tres, para el precio que tienen. Bueno, y por aquí vamos a ver un poco de todo. Vamos a ver pulseras, brazaletes. Vamos a ver esos collares preciosos que han traído. También broches, ¿no? No estará aquí, pero ya los he visto en su página web. Cinturones. Estas camisetas finitas de Zara, que son lo más cómodo del mundo. Es verdad que cuestan 17,95. Pero de verdad, o sea, es que son una seda. Es lo mejor del mundo, os lo digo yo. Bueno, las tienen en diferentes colores, como estáis viendo. Y luego, bueno, pues aquí tienen unos jerseycitos de manga larga. Unas camisetas, perdón, de manga larga. Chicas, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Nos vemos muy pronto enseñando la nueva colección de Zara. Besitos de colores. No olvides. No olvides.